Hola, un saludo a todos, yo soy Carlos y estamos con Star Wars Battlefront. Vamos a jugar a este juego, acaba de salir justamente hoy. Seguramente lo tendré subido mañana, este vídeo. Con lo cual lo podréis ver viernes. Vale, ¿qué decir de este juego? Sabemos que es un juego que no tiene modo historia, no tiene modo campaña. Solo es para jugar online, con lo cual subiremos partidas esporádicas, partidas chulas que queden bien, las subiré. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy lo único que vamos a hacer es ver el tutorial del juego. Vamos a probar todos los tipos de vehículos que nos trae, cómo manejar al personaje lo que es en primera y tercera persona y todos los detalles que nos traen. Decir que el juego está ahora mismo sobre unos 60-70€, precio muy elevado. Todos los juegos están en unos precios muy elevados, la verdad. Pero este para ser solo online me parece un poco excesivo. Además, el Season Pass que ya se puede adquirir está sobre unos 50€, con lo cual es una pasada. Pero bueno, vamos a ver si realmente merece la pena comparándolo con los demás títulos que tenemos ahora mismo en el mercado. Es un shooter en primera persona, además podemos manejar un montón de vehículos, un montón de naves, carros de combate, un montón de historias que realmente no conozco. Yo os digo que lo pruebo ahora mismo con vosotros por primera vez. Con lo cual, eso, sé que hay un tutorial porque ya ha estado lo que es el menú del juego, ya me deja ir un tutorial y me deja lo que es hacer un entrenamiento con diferentes naves. Eso es lo que vamos a meter hoy en el gameplay. Y espero que os guste. Nos vemos en un ratito. Voy a poner el tutorial de infantería, lo que sería el primero. Y luego ya haremos los siguientes. Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar el tutorial. Droid es sonda. Y vamos al lío. Bien, he terminado mi ciclo, sin rastro de actividad. Afirmativo. ¿Puedes dar otra pasada? Nuestros escáneres captan muchas interferencias a causa de los meteoritos cercanos. De acuerdo. R2 dice que sus escáneres han captado lecturas extrañas. La princesa Leia está aquí. Ella sabrá qué hacer. Explora las inmediaciones en busca de señales de actividad. Ten cuidado. Ok, ya estamos de vuelta. Como veis, el juego... Llega hasta la ubicación designada. Vale. Ok, como veis, el juego... Usa el escáner en la zona. Identificará datos críticos en el área cercana. Vale, el escáner debe ser el mapita que tenemos abajo a la izquierda. Como veis, el juego gráficamente está muy bien. Los gráficos son muy chulos. Está muy bien acabado. Está muy guay, ¿eh? Como veis, el cielo. Todas las montañitas. Está muy bien. Uy, lo de las huellas. ¿Yo dejo huellas? No. No, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 sí. Guau, pues esto es genial. Genial. Imaginaos ser un multijugador. Si hay un grupo de gente, ¿sabes? Puedes ver aquí en la nieve por dónde han ido. Buah, eso está muy guay. Vale. Vamos a llegar a la ubicación... ¿Vale? Si le damos al stick y cierro hacia abajo... Ya le doy por costumbre de otros juegos. Acelera. Lo cual... Bueno, ya estamos acostumbrados. A ver, dejadme un segundo. Vale. Solo tenéis que darle una vez, ¿vale? Le dais una vez y le volvéis a dar y ya andáis. No hace falta estar cargando hacia abajo. Lo cual también está muy interesante. Cruza el terreno para encontrar una posición ventajosa. Saltamos con la X. Perfecto. Vale, vale. Le das una vez. Los escáneres reciben una señal imperial. Localízala deprisa. Vale. Esto está muy guay, ¿eh? Lo de... Que solo tengas que pulsar una vez. Cuidado. Agacharse con el círculo. Buah, perfecto. Buen trabajo. Vale. Lo de disparar es como en todos. Simplemente apunto con el... L2 y disparo con R2. O sea que... Genial. Ah, mira. Vista alternativa. Uh. Buah, muy bien gráficamente el juego, ¿eh? Hay que decirlo todo. El juego es caro, pero está muy, 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 muy bien gráficamente hablando. Y de jugabilidad, como resulta, está... Está guay. O sea, se apunta bien. Buah, se mueve muy bien el personaje. Está muy guay, ¿eh? Vale. Vamos a avanzar hasta el siguiente punto. A ver qué más nos muestran. Porque de momento lo único que hemos hecho ha sido saltar, es pintar, agacharnos, disparar un poquito. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ir por estas huellas. Ok. Como podemos ver en el mapita tenemos ahí el punto donde tenemos que ir. Con lo cual, genial. Vale, por aquí seguramente ya no dejemos huellas. Evidentemente. Vale, ¿y aquí qué hay? Uh. Cuidado ahí. Ahí está el roide. Que no escape. Ahí está. Ahí está. Vale, destruido. Hay una forma de recargar esta arma. Buen trabajo. Parece despejado. De momento. Oh, mira. ¿Qué nos ha dejado? Las cartas estelares representan armas y equipo. Tras usarlas tendrás que pasar el tiempo. Va, vale. O sea que con L1 lanzamos una especie de... Termo. No sé qué es eso. Imagino que sea algún tipo de... Carga eléctrica o una explosión. Algo así. No sé. Imagino que será lo que aquí usaremos de estilo granada. No lo sé. No sé si usarlo. A ver, vamos a probarlo. Vale, efectivamente. Efectivamente. Buah, sí que llega lejos. Sí que tiene fuerza el tío este. Y vale. Ah, vale, vale. Pensé que iba a ser de proximidad o algo. Ok, vale. Pues es como una granita. Tarda demasiado en... Para mi gusto en... En recargarse. Pero bueno. Hostia. Ya está. Bueno. No sé por qué se recargó automáticamente, pero... Igual es cual la tenemos que utilizar ahora y... Vale, vale, exactamente. Ok, ¿dónde está el droide? Ahí. Vale, ya apunto. Es que con lo que tarda en explotar... Bueno. Es muy lenta, ¿vale? No sé, no sé. Habría que probarlo un poquito más. Ok, vamos a ir hasta el siguiente punto. Ya la tenemos cargada otra vez. A ver qué nos piden. Obten potenciador. ¿Qué será el potenciador? Recoge el arma. Vale, las armas se recogen así, como en esta chismita de luz. Perfecto. Uh. Cohete. Vale, si pulsamos a la vez L1 y R2... Equídate con el arma y acaba por el tronco. L1 y R1 nos... Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Oh, perfecto. No fija, pero... Ese era el último. Muy precisa. Está guay. Gracias por ayudarnos a ocultar nuestra posición en el imperio. ¿Ya? Este es el tutorial todo que nos ponen... Mmm. Vale. Ok, espero que los otros sean un poquito más largos, porque... Mmm. Un poco decepcionante lo que es el tutorial. Pensé que íbamos a hacer más cosas con el personaje. Que nos iban a atacar o a... No sé. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver el siguiente tutorial, que creo que es el de cómo manejar un... Un X-Win. X-Win, o como lo digan. Y nos vemos en un ratito. Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer la misión del cañón del mendigo. Es con los X-Win. Ya la empecé a jugar, pero... Le he dado a... Bueno, le he acabado y le he dado a volver a hacerla, porque... Con los controles que vienen por defecto, no lo manejas como un avión. Y cuando le das hacia arriba, el stick izquierdo, la nave sube. Cuando le das para abajo, la nave baja, el morro. Con lo cual, no tengo costumbre. Supongo que a la larga será mejor, ahora veréis por qué. Pero para hacer este tutorial, voy a hacerlo de la forma clásica. Por lo tanto, realmente, me era muy complicado pilotar la nave. Supongo que será acostumbrarse, pero... Ya os digo que no es fácil, ¿vale? Vamos a comenzar. Y ahora veréis por qué lo digo. Vale, ya estamos aquí. Como podéis ver, para acelerar, giramos con R. Vale, bastante fácil. El problema es que yo ahora si le doy el stick derecho hacia abajo... Eh... hacia arriba, perdón. La nave baja. Y si le doy hacia abajo, la nave sube, como un avión. Pero realmente no son aviones, son naves espaciales. Con lo cual, cuando no haya un suelo en el espacio, seguramente no sea más fácil de otra manera. Pero aquí, la verdad, es que me es muy incómodo manejar los otros. Eh... como veis, la velocidad la manejamos con el stick izquierdo. Podemos acelerar. Vamos a meterle un poquito de caña. Podemos ir frenando. Vamos con esta gente. Vale, permanece dentro del cañón. Ok, ok. Vale, parece que ya vienen enemigos. Enemigos restantes. Ok, acelera un poco. Ah, vale, estos son enemigos. Cuidado. Vale, los tenemos. Disparamos. Disparamos. Vale. Disparamos con R2. Y el fijado es con... Con L2. A ver, que no caigas. Ok, ha caído. Vamos a por más. Y esto. No me preguntéis cómo he hecho eso, no tengo ni idea. Vale, 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 vale. Hay que darle, hay que darle. Ahí está. Perfecto. Vale, aquí tenemos... Vale, le hemos dado. Vamos a ver este. Dale, dale, dale. Perfecto. Y... Perfecto. Vale, creo que queda uno. ¡Uh! Ahí estuvo cerca. Es una pasada gráficamente, eh. Esto hay que decirlo. Vale, veis que tenemos con el R1 cohetes. Con el L1 tenemos un escudo. Vale. Con el L1 tenemos una especie de escudo. Y de momento nada más. Vale, vamos a activar el escudo. Nos lo dice. Vamos a... Aquí a arreglar el arma. El... La nave, perdón. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Yo os digo... Al principio cuesta un pelín de manejar. Pero... ¿Y este? Vamos a irnos. Si no, nos van a pegar. Vale, aquí tenemos a otro. Vamos a fijarlo. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Vale. El juego está muy guay hecho. Es una pasada, la verdad. Y me encanta. Me encanta. Yo que soy muy fan de... De... De todo lo que es esto de Star Wars. Esto es una delicia. Una delicia. Imaginaros contra otros jugadores usando naves. Bueno, estoy aquí cagando un poco con estos. Voy a dejar de acercarme con ese. Vamos a ir a por este. Cuidado, cuidado. Bueno. Es lo que os digo, ¿vale? El juego es una gozada. Ahí le he dado. Vale, buen tiro. Aquí tenemos a este pobre hombre. ¡Uf! ¡Uf! ¡La locura! ¡Uf! Vale, vamos a buscar... Vamos a bajar un poquito. Hemos tenido un pequeño accidente ahí. Quedan cuatro. Esto para que te vean premios hay que hacerlo mucho más rápido de lo que los estoy haciendo yo, evidentemente. Hay que conseguir estrellitas o algo así. Ya os digo, he jugado un poquito antes con los controles invertidos. Primera. ¡Súper! Este es, amigo. Sí, hombre. Estoy yo para mantener formaciones. A ver, ¿dónde está el otro? Ahí. Vale. ¿Y este? Nada. Vale, vamos a perseguir un poquito a alguno. Este, por ejemplo. Vamos a fijarlo. ¡Uf! Es que me hacen todos pasadas. Vale, vamos a por este. Vale, tengo que dejar de ir. Vamos, tengo que perseguirlos yo un poquito. Ahí. Venga, 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 venga. Tú caes. ¿No? Vale, 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 perfecto. Vamos a por otro. Vamos a por este, vamos a por este, vamos a por este. Cae, cae, cae. Va, perfecto. Queda uno. Que caiga, que caiga. No, ahí no le he dado, no le he dado, no le he dado. Lo fijo, lo fijo. Vamos, fíjalo, fíjalo. Venga, el cohetito. Y final quitado. Ok, perfecto. Buen tiro, enemigo abatido. Vale, creo que queda una... Vuelva al combate. No te vayas. Vale, vale. Líder de pelotón. Se acercan más enemigos. Creo que queda una... Una oleada más. Y con esto... Terminaríamos lo que es el instrucional de las X-Queen, ¿no? Que está muy guay, ¿eh? Muy guay. Vale, para coger un poquito de práctica con las navesitas esta está muy chulo. Está muy bien. El juego de momento me está encantando. Me está encantando. Ya contra otra gente tiene que ser una gozada. Una gozada. Cuidado. Una gozada. Ya os lo digo, ¿eh? Una pasada. Vale. Ya os digo, los precios... Todos me parecen estésamente caros. Los videojuegos hoy en día son muy caros. Pero... Bueno. Ya de decidir en qué juego me gasto el dinero que tengo. Si tenéis ya pensado compraros uno. Os gusta este universo y tal. Ya os puedo decir... Que nos va a decepcionar. Es un muy buen juego. Ok. Vale. Genial. 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 Genial, genial. Venga. Perfecto. Queda uno. Vamos a hacerle aquí una... Una jugadita. Una pasada para pillarlo. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, colega? Está abajo, ¿no? Ahí nos está jugando. ¿Está jugando con nosotros? ¿Está jugando con nosotros? Con nosotros no juega nadie, amigo. Ok. Vale. Hasta aquí la... No captamos más contactos en los escáneres. Bien hecho. Volved a la base. Ok. Vamos a volver a la base con los compis. Y ahí estamos. Pilotos reagrupaos en mi posición. Volvemos a casa. Vale. Hemos tardado 6 minutos 33 segundos. ¿Cuál es excesivo el tiempo, imagino? Para que nos den estrellitas y cositas estas que nos van dando con los logros. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente. Y a ver qué tal sale ese. Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer la siguiente misión de entrenamiento. Va a ser persecución en Endor. Creo que es con las Speeder o... ¿Cómo se llaman? Speeder o algo así. Son unas motitos que podíamos ver en el torno del Jedi. Donde estaban los Ewoks y todo eso. Así que vamos a comenzar a ver qué tal. Aún no las he probado. No sé cómo se me darán. Pero bueno. Si tuviese que cambiar algún control o algo. No quiero hacer como la anterior. Que al final era todo un desastre. Así que lo pararé un momento en mitad del juego. Cambiaré algún ajuste si necesito. Y seguiré grabando. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo al tirón. No quiero estar jugando yo primero. Que luego veáis vosotros cómo es la partida. Así que vamos a ello. ¿Listas las motos de Speeder? Están listas. Entonces salida a patrullar. Sí señor. Ok. Ya estamos al mando de la moto. ¿Vale? Se acelera. Cuidado, cuidado. Que estaba muy rápido. Para, para. ¿Vale? Vale. Acelera igual que las X-Wing. Y se maneja más o menos igual. Vale. Hay gente. Fijamos. Es mucho más complicado para fijar a Peño. Que tienes que estar conduciendo mucho y muy bien antes. Cuidado, baja velocidad. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Aquí el pillamiento se huele. Se huele porque si los quiero pillar voy a tener que jugármela. Voy a tener que jugármela. Es que detecten. Cuidado. Pero. No, no. Si me... Uh, uh, uh. Uh, uh. Qué mal, qué mal. Bueno. Eh... Gráficamente el juego es espectacular. Lo repito, ¿vale? El juego es una pasada como se ve. O sea... Es alucinante. Me encanta. Eh... La jugabilidad de momento... Estupenda. Estupenda. Vamos a ver si pillamos a... Por lo menos a uno. Vale, vale. Es difícil. Las dos cosas a la vez, ¿vale? Eh, has muerto. Vale. Ok. Es difícil hacer las dos cosas, ¿vale? Pilotar mientras... Los rebeldes están huyendo. Vale. Acelero. Uh. No, restantes no. Todo lo va a encargar a nadie, chico. Vale. Primero he caído. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver. Vale, cuidado. Cuidadito. Venga, explota, tío. Vale. Vale, vamos mejor. Vamos mejor. Ya voy pillándole un poquito más el rollo. En principio cuesta un poquito lo de fijar y... Conducir a la vez. Estar disparando y tal. Pero bueno. Es ir acostumbrándose, ¿vale? Como os digo. Siempre que... Que empiezo a jugar un juego... Esto es... Vamos. Muy bien se me está dando. También os lo digo, ¿eh? O sea... Uh. Ahí pensé que caíba. Vale. No vamos mal. No vamos mal, creo yo. Para ser un... Un instruccional. Vamos bastante guay. Me sigue sorprendiendo lo bien que se ve el juego, ¿eh? Es una gozada. ¡Una gozada! Vale. Seguimos. ¡No! Para, 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 para. Uh. Tengo la moto a punto de pillar. Vale. Esto... Como dure mucho más, me quedo sin... Ah, mira. Aquí tenemos para reparar. Cuidado, cuidado. Perfecto, tío. Bueno, bueno, bueno. Estoy a un nivel. Me estoy sorprendiendo a mí mismo, ¿eh? Os lo digo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Porque... Perdonad. ¿Perdí o qué? Igual tardé mucho en cogerlos. Bueno. ¡Uh! Vale, ha acabado. Tiempo total 2.45. Hemos gastado una vida. Enemigos derrotados 7. Bueno. No sé si estará muy mal hecho. He pillado, con lo cual... Estrellitas y ese tipo de cosas. Olvidaros. Pero... Bueno. Para ser la primera vez que lo hacía... Estoy un poquito nerviosete aún. Me tiemblo un poquito las manos. Muy... Tanto el juego es genial. Genial, ¿eh? Vamos a... Al siguiente... Misión de entrenamiento. Ok. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacer el siguiente... Eh... Actividad de entrenamiento. Dominación. Se llama. Creo que vamos a manejar... Estos robots con... Con las patas grandes... Que también encontrábamos... En el retorno del Jedi... Atacando a los pobres Ewoks. Y no sé qué tendremos que hacer con él. Pero bueno. Será para ver cómo funciona... Y qué armas tiene... Y todo esto. Vamos allá. Los rebeldes han establecido... Una base en el extremo de nuestro perímetro. Desplegándoos ante ESP... Para escoltar al AT-AT... Y aplastar a los rebeldes. Sí. Los rebeldes. En marcha. Ok. Ya estamos aquí. Ya estamos manejando... Las órdenes son escoltar al AT-AT. El AT-AT es este bicho. Y mantener la posición para el destacamento de desembarque. Ok. Avanzamos normal. Avanzamos. Vale. Podemos apuntar con... Con L2. Y disparamos con L2. Básicamente. Y como vemos. Tenemos L1 y R1. Con unos cohetes. Y con... Una especie de balas. No sé qué es eso. Vale. Tenemos que escoltar al AT este. Y cuidado. Como nos va a pisar. Cuidado. Y bueno. A ver. ¿Qué nos piden? Vale. Ya los veo. Vale. Que caigan. Que caigan. Los cañones láser de tu AT-ST deberían acabar con esos rebeldes. Vale. Los cañones láser. Debe ser esto. Vale. Vale. Que pillen. Que pillen. Wow. Perfecto. Bam. Facilito de manejar. Sí. Fácil de manejar. Cuidado. Que estoy dejando muy atrás aquí al amigo AT. Y bueno. Vamos a seguir patrullando esta zona. A ver que nos encontramos. Vale. Gráficamente es una maravilla. Perdonad que me repita. Pero he visto. Vale. Nos van a atacar ya unas navecitas o algo. Vale. R-1 es misiles guiados. ¿Dónde estáis? Vale. A ver. Le pega. Le pega. Wow. Perfecto. Vale, vale. No tengo ni que... Ni que guiarlo. Perfecto. A ver. A ver aquí. No. ¿Dónde estáis? Ahí hay uno. Vale. Tú. Pilla, pilla, pilla. Wow. Perfecto. Porque con esto nada, ¿no? Con esto muy difícil. A ver tú. Pillen. Vale. A ver si hay alguno más. Vale. Ahí debería haber uno. Lo fija, lo fija, lo fija. Wow. Perfecto, tío. A ver. Hay alguno más. Tengo miedo a que el AT este me... Me aplaste, tío. Bueno, le quitaré un poco de vida. Pero bueno. No creo que sea excesivamente mal. Vale. Esperar. Vale. Aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. Perfecto. Ahora la ha destruido. Ya tenemos. Pues tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no falla, tío. Vale. Ya tenemos otro. Vale. Ni lo veía el tío. Vale. Aquí hay otro. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Seguimos. Esto que es lava. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, ahí hay gente. Usa y dispara granadas. Vale. Pues nada. Usaremos el lanzagranadas para infligir más daños. ¿Eh? ¿Pero esto hace daño? A ver. Manda esto. ¡Buah! Buena. Buena, buena. Vale, vale. Vale, vale. Ok, estamos yendo bien, ¿no? ¿Dónde está el bicho ese? Vale. Vamos, bicho, sígueme. Vale. ¿Por qué tengo que llegar hasta allí? Nave de escape rebelde avistada. Parece que se preparan para evacuar. Vale. ¿Qué pasa? ¿Eh? Se acercan múltiples alas X. Llevan torpedos de protones. Vale, a eso no le puedo pegar. Vale. Este. Tú, a ver. Te fijo, te fijo. No te puedes escapar. No te puedes escapar. Perfecto. ¿Tú qué? Cuidado, cuidado. ¿Tú? Te fijo. Vale. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Pégale. Ahí. Buah, estaba escapando bien el tío, ¿eh? ¡Eh! Cuidado. ¿Dónde ibas tú? Al verlo. Vale. Ese ha fallado. Hemos fallado un tiro. A ver si no fallamos este. ¿Están pegándole mucho a la tele? No. Y a nosotros tampoco. Vamos, bien, vamos, tío. ¿Tú qué? Tú también quieres pillar, ¿no? Ahí. Vale. ¿Qué más hay? Cuidado, cuidado. Que están por ahí. Creo, vamos. La verdad es que nos estoy disparando un poco al azar. Porque... No sé si es que yo no veo bien, pero... Os juro que no veo... ¡Ay, mía! Ahí hay gente. Vale, vale, vale. Coete, para ahí, venga. Sintonizón. Hay granadas. Hemos tomado la base. Acabad con la escoria rebelde. Vale. Hay gente. Gente o no. Ahí hay más. Vale. ¿Al otro lado? ¿No? Cuidado, veo otros tiros desde ahí. Vale, salen todos por ahí. Venga. Granaditas para todos. Eh, un prísil. ¿Por qué no? Venga, venga. Hay unas más granaditas. ¡Normaider puede iniciar su aterritaje! ¡Llegaré el mundo para continuar la valoración! ¡Cobre el cambio! ¡Ja! ¡Honey Oaks! ¡Venga! ¿Vale? Vale, ya tenemos la misión completada, mucho más fácil que las otras dos, la verdad, esta ha sido muy sencillita, simplemente ver cómo se maneja el bicho este. Ok, ya estamos de vuelta, como veis en esta misión nos deja manejar a Vader o al emperador, tenemos que elegir entre uno de los dos, como veis tenemos ahí el triangulito este mágico que son L1, R1 y el triángulo arriba, y como veis Vader tiene estrangulación con fuerza, golpe fuerte y lanzamientos de espadas, y el amigo emperador Palpatine tiene cursores del imperio, recursos del imperio, perdón, relampado encadenado y carrera de fuerza. Yo soy un melancólico, soy un clásico y vamos a coger a Vader evidentemente, vamos allá. Madre mía. Ok, me encanta. Ok, vale. Estamos con Darth Vader, fija un objetivo. Usa F2. Vale, con esto parece ser que nos protegemos, y con esto golpeamos, vale. Uf, que es mucha gente esta. A ver, ataque fuerte. Muy bien. Uf, uf, uf. Todo no me convence, eh. He jugado a juegos con sable láser. De momento mejor es que este, eh. ¡Cuidado con los disparos desviados! Vale. Vamos a... Vale. Ahí me está poniendo que use, y yo estoy dando lo que veo. A ver, ¿tú qué haces? Vale, tú caes. Vale, ¿tú qué? Pringao, venga aquí. Venga, anda. ¿Qué más tengo que darle? Elimina a los rebeldes y toma el control de la base. Vale, viene más. Yo os digo, no... No me acaba de convencer de todo. Tú, venga, pilla. Ahí estás, muerto. Y vosotros. A ver si le doy ahí arriba. Ya os digo, además de que se ve muy poco del personaje de Vader, que me gustaría que fuese la vista en tercera persona mejor. A ver si me deja... Está viendo si me dejaba ponerlo en primera persona. A ver cómo era. Como cuando usamos el modo shooter. Y parece ser que no. Bueno, vamos a cargarnos de esta gente. Vale, tú. Estoy defendiendo. Piño, amigo. Bastante descontrolado. No me gusta. No me gusta el modo este. Está guay lo de la espada, lo de la fuerza y todo eso. Pero la forma de atacar, de pegar... No me acaba de convencer. Pero bueno. Supongo que en el modo online... No sé cuántas oportunidades tendremos de usar este tipo de armas. La verdad, serían estas cosas. No lo sé. Vale. Vamos a... Ustedes ya tienen escudos y cositas. Hay que tener cuidado. Vale, vale. Vamos a empezar a pillar. ¿Vale? Vale. ¿Qué pillen? Es muy lento, además. No me gusta, ¿eh? No me noto nada cómodo. Vale. No me noto nada cómodo jugando así, ¿eh? Estoy jugando sin saber exactamente qué estoy haciendo. Estoy matando a los míos, creo. Vamos. Estoy... Un desastre. Un desastre no te protegerá. Vale. Ok. ¿Queda alguno? Ha sido muy fácil. Lo has hecho bien, Luke Vader. No me noto nada cómodo jugando. Mmm. Vale. Bueno. Viendo los juegos que ya había habido en el mercado, con sables láser y tal, yo creo que se lo podían haber currado un poquito más. No sé si tiene más funciones que yo no he conseguido ver o algo, pero... A nivel sable láser y eso, un poquito decepcionante, ¿vale? Las otras tres me parecen geniales. Están muy bien. El modo de pilotar, cuando vas en modo shooter me parece genial, cuando manejando el robotito también, muy bien. Los gráficos siguen siendo espectaculares aquí, pero la movilidad del personaje no me convence tanto, ¿vale? No sé si es por costumbre de otros juegos de este estilo, pero vamos, es muy cerca el personaje además. Podían alejar un poquito más la cámara cuando estaba en tercera persona, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí y creo que solo queda una misión más, vamos a hacerla, acabar ahí el gameplay y así podréis haceros una idea de cómo es el juego y todas sus facetas. Luego en futuros gameplays seguramente suba partidas online, de supervivencia, creo que que no se llamen. También las puedes hacer en cooperativo, yo las he hecho solo para así poder mostrarla y tomarme mi tiempo a ver las cosas. Y bueno, ya os digo, en el futuro subiremos más tipos de gameplay. Vamos ya para el siguiente, que me enrollo como una persiana y nos vemos en un rato. Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer la quinta misión, creo, quinta o sexta misión ya de entrenamiento. Y en esta ocasión vamos a manejar estas navecitas que aparecían en el Imperio Contraataca, para lo que hayáis visto en la película, que podían rodear a los AT, que es lo que hemos estado protegiendo antes, el armatrote este con cuatro patas. Y vamos a ver cómo se da. Evacuación en curso. Protege el generador de energía a cualquier precio hasta que los transportes partan. Que la fuerza te acompañe. Vale, ya estamos aquí al mando de... Caminantes a DST al frente. Nos dice, vale, se acelera igual que con los otros, también podemos moverlo un poquito para los lados con ese mismo stick. Y ahora vamos a disparar a esta buena gente, ¿no? Vale, estamos yendo muy de frente, muy de frente. Esto no es producente. Me cuesta un poquito manejarlo, porque para ahora de disparar me gustaría más que fuera como si fuera disparando con un soldado, no en modo... como si fuera en un avión, pero no se puede tener todo. O pongo una cosa o pongo la otra. Así que... Vamos a tener que... Vamos a tener que acostumbrarnos a uno de los dos modos. Ya veré cuál me gusta más o cuál me convence más, pero en principio voy a dejarlo así, ya que pilotar de otra manera me era muy complicado. Y bueno, lo de disparar pienso que me va a ser más fácil acostumbrarnos, ¿vale? Ya tenemos dos destruidos. Vamos a por los siguientes. Parece que hay seis en total. Vale, este cae, cae. No, no cae. Vale. Pues nada, vamos a dar otra pasadita. Ya os digo, no es bueno... Parece que no es bueno ir desde frente, ya que nos pegan bastante duro. Vale. Ahí casi me lo meriendo después de destruirlo. Vamos a tener otra pasadita. Vamos a tener otra pasadita. ¿Dónde estás, amigo? Vale, aquí. A ver, que solo le queda un tiro. Vale, perfecto. Vamos a por los dos que nos quedan. Ya estamos ahí. Vale, desde lejos parece que no lo hacemos. Otra vez la táctica, la mala táctica de ir hacia frente. Vamos a recordar que eso no es bueno. Dice, ¿con buen disparo? Pero me la has jugado mucho, chica. Vale, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vale, este vamos a apartarnos y este damos uno. Venga, vamos a hacer otra pasadita. Y yo creo que con esto ya deberíamos finiquitarme los dos. A ver si es verdad. Ya le voy cogiendo un poquillo el manejo a la navecita esta. No es fácil. Sobre todo el disparo, ¿eh? Y lo tarda no es sencillamente complicado. Es más fácil que la 6-Wing. Pero, ya os digo, lo del disparo me cuesta un poco más. Vale, ahí tengo. Vale, otro destruido. Me queda uno. Me queda uno. Vale, esto ya lo he cambiado. Vale, aún no han tocado el generador. No voy mal, debo ir bastante bien, ¿vale? No sé de tiempo. Pero... ¡Ah, perfecto! ¡Exacto! Muy bien. Vale. Vale, ahí tenemos una navecita más. Ok, vamos ya disparándole. Uy, se nos recaliza el arma. Vale. Triángulo, cable remolcador. Eh... ¡Cuidado con el fuego cruzado! Eh... Estas cosas pasan. No sé exactamente cómo usar el cable remolcador. Así que... Vamos a pasar un poco más rápido. Triángulo... Vale. Vamos a entrar al triángulo estando cerca de él. No sé exactamente qué hay que hacer. Vamos a esquivarlo un poquito. A ver aquí. Vale, cable. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale. Vale, tenemos ahí una... ¿Esto azul qué es? Vale, yo voy... Voy a intentar mantener él. Vale. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale. Es facilito. Es facilito. Vale, habéis visto. Hay una franja ahí. Nos pone que en la R manejemos. Y... No parece... Eso no parece complicado. ¿Vale? Ok, ok. Vale. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se le doy a L1? ¿Qué pasa? Ah, vale. Tiene como un turbo. Ok. Uh, que hay más. Vale, hay más. Vale, vamos a ello. Aquí tenemos a uno. A ver. Cuidado, amigo. Vamos a ir a por este. Vale, pasamos al lado. Cuando nos toque la del triángulo. Y luego intentamos mantenernos. Cuidado, cuidado. Que nos mete. ¿Vale? Aquí. Y mantenerlo... No. Vale, vale. Mantenerlo aquí. En la franja. ¿Vale? Va. Ah. A veces da unos tirones. No es fácil. No es fácil. Ya os lo digo. Bueno, sí que es fácil. Es más fácil de lo que yo pensaba. O sea, te mantienes ahí tranquilamente. Y no hay mucho problema. Ok. Ah, queda uno más. Vale. Esto es mucho más fácil que lo otro. Vale, vamos a pasar por aquí. A ver si nos deja lanzarlo. Va. Perfecto. Vale. Estamos con la R. Mantenerlo en esta. No sé lo que son esos puntos azules, la verdad. Ya casi está. Vale. Cada vez que pasa de esos puntos es como una vuelta y... Y da como un tironcillo. ¿Vale? Perfecto. No tenemos que soltar nada. ¿Vale? Ya lo sueltan solo. No... No estoy haciendo nada. Igual. Esta parte... Bueno, perfecta. Hemos pillado, pero... Pero vamos. Bastante guay, ¿eh? No sé. No sé cómo van a ser las partidas online, pero... Si podemos manejar todo este tipo de vehículos. Hay vehículos... Vale, vehículos para contraatacar. O sea que... Tienen muy buena pinta todo esto. Vale. ¿Qué pasa ahora? Destruyó a los caminantes enemigos. Vale. Los caminantes. Vale. Vamos a ir a por los pequeñitos primero, que me cuesta más. Es... Buah, no, que me pegan mucho, me pegan mucho. Buah, no sé. Ya, ya, amiga. Vale, venga. Voy a jugármela. Prefería eliminar primero a los otros, pero me dice que... Que ya lo tiene a tiro. Con lo cual... Vamos a ver si aguantamos aquí. Vale. Vale, vamos bien, vamos bien. Estamos aguantando. Estamos aguantando. Aguantando. Vale, con éxito. Uno ha caído. Vale, no nos afecta mucho los... Bueno, sí. Los disparos que nos hacen los... Los otros. Vamos a ir a por este ya directamente. Voy a andarme con mucha floritura. Ahí le meto. Y aguanto ahí. Vale. No sé si me está quitando mucha vida. ¡No! ¡Ay, se ha roto! Vale, ya veis. Cada vez se va complicando. Vale, al principio... No daba muchos meneos. Pero ahora sí. Da muchos meneillos. Se mueve mucho la navecita que tenemos que controlar ahí en medio. No es fácil, ¿eh? Cuidado. Vale, ahí estamos. No. Aguanta. Vale, perfecto. Ok. Queda uno más. Ahí lo está. Vamos por él. Vamos por él. Venga, lanzar Pong. Y mantenemos la navecita en su sitio. Vale, aguantamos ahí. Vale, los disparos como si nos diesen empujones. ¿Veis? ¿Veis? Vale, vale, vale. Ok. Ok. Vale, vale. Vale, ya hemos muerto dos veces. Tenemos dos vidas más. ¿Qué hago? Voy destruyendo a los que los rodean. Antes tira por él. Tengo dudas, ¿eh? Pero vamos, que... Bueno, hombre, no seas tan extrema, chica. Que aún hay margen. Me cago en la leche. Me mete unas prisas. Vale, vamos a quitar a este. A este buen hombre. Fuera. Y vamos... Voy a intentar ocuparme de... Intentar ocuparme del otro, ¿eh? Vamos a intentar ocuparnos del otro que va como escoltándolo. Y así... Cuidado. Vale. Cuidado que nos la pegamos nosotros solos. Vale, déjame alejarme un poco. Ya, chica, ya. ¿Pero qué quieres que le hagas? Pone nervioso la chiquilla esta. No para de gritar. Vale. Vamos, vamos, vamos. Venga, este fuera. Vamos ya por el... A ver si no nos afectan tanto los tiros. Y ahí vamos. Ahí vamos, guay. Ok, ok. Ya veis, cuando nos pegaban tiros nos... Nos movían aquí en lo que es la barrita esta. Perfecto. No sé si ahora tendría que cargarme a los otros. Pero bueno, por lo menos... Esto ya quedó hecho. Vamos a por estos. Vamos a hacer una pasadita. Así. Cuidado, cuidado que pillo. Vale. Vamos a girar y dar otra pasadita. ¿Qué pasa? Vale, vale. Vamos a cargarnos a esto. Que nos hace bastante... Vale, destruido. Vamos. Nosotros bien de vida. El generador no va mal. Nos quedan un montón por destruir. Pero bueno, probemos los grandotes. Que son los que más daño nos hacían a nosotros y al generador. Han caído. Vale, este no cayó porque... Vamos. Porque el juego no ha querido. Vamos a por este, por ejemplo. Vale, de frente. Cal, muy bien. Vale. Destruido. Que eran solo cuatro. Y acabaríamos la misión, creo. Vamos. Si no nos pone ninguna más. Imagino que no. Porque aquí ya nos han puesto como todo junto. Todo lo que habíamos hecho ahora a la vez. O sea que... Yo pienso que va a acabar aquí. Y este tiene que caer. Vale, perfecto. Venga, quedan tres. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Para ser la primera vez que manejo estos controles y tal, estoy bastante... Bastante gratamente sorprendido, ¿vale? Ya os digo que... No es que yo sea muy manitas con ese tipo de manejo de vehículos. Pero bueno, se ha dado... Se ha dado bien. Vale, vamos aquí. Cuidado. Lo da a apuntar, tío. Lo da a apuntar. Lo da a apuntar. Vale. Por darme prisa y querer jugármela, solo me queda un corazón. Perdón. Vamos a ver si... Si por lo menos la completo. No va a ser una marca especialmente buena, ya os digo. Pero... Por lo menos intentar acabar el... La misión sin tener que renunciarla, ¿no? Por lo menos que nos la den por completa. Vamos, sí que vamos a intentar no pillar. Este no sé cómo sigue, digo, tío. Vale. Ah, ok. Ya está. Uf. Bien hecho, pilotos. Reunidos en el punto de extracción. Bueno, en este hemos pillado más del ojo de lo que me habría gustado. Pero bueno, así es como ha salido y es lo que hay. Ok. ¿Qué valoración podemos hacer del juego? Gráficamente es una pasada, ya lo habéis visto. Es impresionante. El manejo de las naves, todo. Para mí, todo... Una pasada. Lo de láser no me convence. Lo que es la misión de... Lo que hicimos con Vader. No me convence la jugabilidad que tiene. Pero bueno. Ya os digo, en el online no creo que tengamos excesivas oportunidades de usar ese tipo de armas y ir así. O sea que... No tendría más importancia. Y bueno. El precio sigue siendo caro. No creo que les costase nada a Ace por haber hecho algún modo historia. Aunque fuese corto, estilo Call of Duty. Que bueno, ya sabéis que son modos historia, pero que son bastante cortitos. Pero bueno. El juego está muy guay. Y bueno, yo lo recomendaría a quien quiera gastarse el dineral que cuesta. Que ya os digo, 60, 60 pavos al juego. Más el pase de temporada, que son unos 50. Es un juego un poquito caro. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, con esto me voy a despedir. Subiremos futuros gameplays de Battlefield. Pero no sé. No sé cuánto, ¿vale? Tengo un montón de juegos por ahí pendientes. Con lo cual no sé el tiempo que le voy a poder dedicar a este. Me ha gustado mucho. Me apetece un montón jugarlo. Pero tengo varias series en activo. Y quiero darles un empujón. Simplemente quería mostraros para que vieses cómo es el juego. Lo que es el tutorial. Y que podáis decidir si os gusta. Comprároslo o no. O lo que sea. Vale. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a todos. Por ver los vídeos. Y por... Si le dais a un like ya sabéis que siempre os gusta. Y esas cositas. Y si os gusta el contenido, suscribiros. Con esto os dejo. Un saludo a todos. Bye, bye. Bye.